¿Por qué Don Che? Porque Don Che es el lugar donde a usted le va a ofrecer la mejor calidad en carnes... ...el mejor servicio, la mejor calidad de vino y variedad... ...¿Por qué Don Che? Porque es el lugar donde su familia se va a sentir en casa... ...que esa es la razón de que usted va a venir a Don Che... ...porque es parte de su casa.